...es un problema para un Rager, en absoluto. Has checado a tu destino. ¡Suscríbete al canal! Me quedaría, pero necesito descansar un poquito. Inicia reparaciones manuales por delante. No los alcanzan. ¡Qué es lo que hay que seguir! ¡Ya no los alcanzan! ¡No los alcanzan! ¡Que no los alcance! ¡No los alcanzan! ¡No los alcanzan! Inicia reparaciones manuales. Inicia reparaciones manuales. Inicia reparaciones manuales. No debería ser un problema para ti. En cuanto a Eden, se construyó para resistir cualquier cosa. Te daré el acceso necesario. Pon la palma en el escáner manual de la recepción. Pon la palma en el escáner manual de la recepción. Vaya, mira esto. Excelente. Ahora deja que te dé acceso completo. Oye, doctor, date prisa. Los pendencieros me detectaron. Espera un poco. Casi está listo. Ya casi lo tengo. Dame solo unos minutos y más. Es un sistema complicado. Incluso para mí. Estoy a punto de obtener acceso. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Presidente Cranker Walker! ¡Presidente! Me gusta cómo suena. Ah, sí. Es mejor no correr riesgos. Ahora tienes acceso presidencial. El control de misiones de las eco-capsulas está en el cuarto nivel. Señora presidenta, bienvenida a nuestros pasionales. Desde el que se monitorizan y controlan las numerosas eco-capsulas que orbitan la Tierra. Nuestros mejores científicos e ingenieros trabajan día y noche para mantener la promesa que le hizo a nuestro pueblo. Si nuestra tierra queda arrasada por el fiorito y ya nada volverá a suceder en ella, las eco-capsulas se convidan que restaurarán nuestros sistemas y generarán el proceso a las futuras generaciones. Esta es la sección de la cual vivimos en la Tierra. Y es un honor que haya hecho un buen soportado a la Tierra. Para alcanzar y asegurarse de que llevamos a cabo estas tareas con excelencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!